Tenemos un invitado especial, señores, muy especial hoy. Yo retorné hoy, que no estaba previsto retornar, solamente realizar esa entrevista. Está con nosotros un amigo, abogado, buen profesional, buen padre, atleta, ¿qué más puedo decir? Está con nosotros nuestro amigo Noel Medina, licenciado Noel Medina. Antes de la pausa, ustedes vieron el preámbulo que le hice, de algunos aspectos que debía dar a conocer a todos ustedes, pero sin la presencia del abogado a mi lado, porque no iba a permitir que lo hiciera. Pues, vamos a conocer un poquito de la vida profesional de Noel Medina, de todos los aspectos jurídicos que maneja los casos y demás. Así pues, que bienvenido a Meridiano Interactivo. Gracias, Giovanni. Paulino, como has dicho, más que compañero de trabajo, colegas, aquí ahora, en la comunicación contigo de la mejor mano, creo que basta la experiencia tuya aquí en San Francisco, a nivel nacional, y gracias por invitarnos a este programa tan visto, Meridiano Interactivo, y estamos aquí para todo lo que tú entiendas, que te podamos colaborar. Miren, para quienes no conocen, porque lo va a decir aquí en el estudio, una entrevista semi-informal. Ha tenido su trayectoria, Noel Medina, pero le conocimos más, empezamos a mirarle ante las cámaras, no salía en cámara, en el caso de Emily Peguero. Cuéntanos, Noel Medina, cómo fue esa experiencia, tanto personal como profesional. Fue un caso de mucho impacto, tanto a nivel nacional como internacional. Sí, bien, en el caso de Emily, un caso que ha marcado la trayectoria nacional e internacional de lo que son los juicios a nivel ya del populismo aquí en San Francisco, a nivel de la televisión, se le dio continuidad por todos los medios. Nosotros ingresamos ese proceso por la familia, doña Ada, Genaro, que llegaron de consolado por la pérdida y que se había extraviado su niña menor de edad, que estaba en estado de gestación. Llegaron un miércoles allá a mi oficina, a Salcedo, y de ahí iniciamos toda la indigatoria con el proceso y hemos hecho lo mejor que pudimos y estamos acá con la decisión final del caso, donde resultaron varias personas condenadas, tanto una madre como un hijo, y eso impactó y hablar del caso de Emily, ya que sería decir, o yo ver, sobre mojado. Todos saben lo que ha pasado con Emily y sí cambió nuestra trayectoria en los procesos porque de ahí en adelante hemos podido ser más selectos, hemos decidido llevar otro tipo de procesos y aquí estamos por ello. Un aspecto, un caso que tuvo muchos puntos encontrados y nosotros que le dimos seguimiento a nivel de la comunicación, los medios televisivos, tanto nacional, internacional como local, pudimos notarlo. Las implicaciones jurídicas diversas en este caso, ¿qué tan complejas fueron? El caso se hizo complejo por las situaciones de los actores, pero ese caso no era un caso tan complejo. Es un caso que inició con una implicación jurídica de sustracción de un menor, que luego ese menor se determinó que hubo un asesinato, por lo cual una persona condenada, pero lo que lo hizo complejo fue lo mediático, lo que se llevó a ser un caso sencillo que podía conocerse en el plazo brevísimo de menos de 12 meses. Ese es un caso que comenzó con una sustracción y terminó con un asesinato. Eso no tendría tanta complejidad. Para abondarte ahí, decía ahorita que nos dimos a conocer acá en los medios por ese proceso, pero también trabajamos en el proceso de LOAR, cuando también trabajamos en la Barra de la Defensa de Elena Marisán. Y en otro, en el caso de Giselle, aquí también trabajamos. Muy conocido. Casos conocidos aquí en la comunidad. Y en otros procesos también que han sido lamentables que se dieran, pero que también han sido de interés nacional e internacional. Hemos sido parte de esas barras. ¿Cómo ha sido la formación profesional de Noel Medina? Lo conocemos mucho en la parte penal, de los procesos penales. Y no estamos hablando de casos penales normales, sino de casos que han impactado y han lacerado a la sociedad, tal como usted ha mencionado el caso de LOAR, el caso de Giselle, el caso de Meli Peguero. O sea, como que hay una tendencia, una línea. ¿Por qué? Porque también tengo entendido que en Mao también tuvo un caso similar. ¿Es Noel Medina defensor de ese tipo de casos, o por casualidad le han tocado siempre, que implican violencia contra la mujer, violencia de género y demás? Bueno, te puedo decir que a veces nosotros creemos que ha sido cosa del destino. Las personas en estos procesos como víctimas no han confiado su proceso. El caso de Mao, un caso de lo más horrible, un caso de más de 10 años. Hemos trabajado allá por la tardanza de los procesos. No pudimos nosotros lograr una condena efectiva allá. Pero sí han sido casos que no han sido asignados y gracias a Dios hemos hecho lo mejor de nosotros y hemos podido llevar el proceso a fin término. Vemos en pantalla una imagen del caso Meli Peguero. Ahí lo vemos consultando con nuestro amigo Reggie Victorio, el exfiscal de la provincia de Duarte. Vemos ahí al abogado Hopperman. ¿Cómo se sintió trabajando al lado del abogado Hopperman? Una experiencia dulce y amarga. Hopperman es una persona que se excita mucho en los procesos, se entrega, maneja muy bien los medios, hay que darle su reconocimiento, y vino a aportar dentro de lo que sería la parte efervescente de este proceso y que nos sentíamos con él un tanto cómodo, no podemos decir lo contrario. Y él hizo su trabajo que era venir a traerlo a comunicación, llevar este caso al nivel que lo llevó y nunca tuvimos contacto en cuanto a diferencias con los técnicos. Nosotros siempre trabajamos en la área técnica del proceso hasta que estuvimos. Luego por nuestra salida, por cúmulo de trabajo, situaciones también de no comprender con la estrategia de defensa ya para la corte, salimos, pero todo muy bien, nos llevamos bien. Todavía en la actualidad, en el día de hoy, a José Martínez, a donde quiera que esté, un abrazo y siempre estamos dispuestos a colaborar. Y estamos con él ahí. ¿Cuáles casos le han marcado más al abogado Noel Medina? Y bueno, recientemente también estuvo en el caso de Tecachi, el artista de nivel mundial que mantuvo la vega un tanto agitada durante unos días. Y lo vemos junto al abogado Félix Portes. Lo vemos mucho también con el abogado Félix Portes. Ah, no, gracias. Con Félix es mi amigo, mi hermano, colega de trabajo. Somos distantes, pensamos en cuanto a la forma de derecho de una forma distante. Félix es un hombre muy pragmático, nosotros somos más conservadores en cuanto a lo que es la norma. Pero hacemos buena química en esos trabajos. Gracias por darme la oportunidad de ser director técnico en su oficina. Cuando lo contratan, hay casos que él entiende que le vamos a aportar. Ahí estamos, si entendemos que podemos ayudarle. El caso de Tecachi, un caso que está ahora mismo en la palestra, es un caso que en los próximos días va a dar puntos de avance significativos, es una primicia para ti. Es un caso que va a volver otra vez y va a dar de qué hablar muy, muy, muy pronto. Recuerda que las medidas que le impusieron, aunque él esté en libertad, hay una medida de restricción que es la de salir del país, tiene un impedimento de salida. Y Tecachi tiene compromisos internacionales que sabemos que tendremos nosotros que utilizar las vías procesales para que esa medida pueda aligerarse para cualquier compromiso que él tenga afuera. También sabemos que es un caso de violencia, que es un caso de golpe y herida, pero que no trajo mayores consecuencias. Y que mañana pudiera también buscar una salida de la que el código prevé. De esas mismas salidas que el código ve, una salida alternativa al conflicto, porque ahí no hay una lesión permanente. Él no participó en golpear a la persona de manera directa. El caso se dio en menos de un minuto, en los 30 segundos que él duró a subir al área donde estaban los jóvenes. Los mismos 30 segundos que bajó. Entonces eran como 20 segundos lo que pudo pasar dentro. ¿Qué ha salido, licenciado, a los medios de comunicación en relación a la imposición de esta medida? ¿No la considera usted un tanto excesiva para el nivel y la relación de los hechos, tal como usted ha explicado? La medida ha sido excesiva, claro que sí. Porque en un caso normal de golpe y herida, donde no hay una lesión permanente, que en las jurisdicciones normalmente no pasa esa medida de 500 mil pesos y un impedimento de salida. Pero no debemos de conocer que se trata de una persona de un corte internacional y una figura que ejerce mucha influencia en la presencia. Pero sí ha sido un poquito excesiva y nosotros por eso vamos a utilizar los medios y los mecanismos que tenemos para poder continuar y bajar el mayor grado de lesividad de esa medida. Tenemos varias preguntas vía WhatsApp para el licenciado, pero en el curso de la entrevista quedarán contestados. Así pues, que paciencia. El número de teléfono el licenciado lo dará al final de la entrevista. Por favor, por favor. Mire, hay un aspecto importante que me gustaría que lo pueda compartir con los ciudadanos. ¿Has sentido en algún momento decepción por algún fallo judicial emitido en el transcurso de su carrera en el derecho? Recientemente, en el caso de Mao, de los policías, que tuvieron un atracado con el coronel de la Fuerza Armada, de la aérea específicamente, el caso de que lo mataron el 24 de diciembre, lo condenaron a esos jóvenes de una manera impropia, en Mao, casualmente. Esa sentencia fue la semana pasada. Y esa sentencia sí nos tocó un poquito. Porque el Ministerio Público, que hizo una investigación excelente, presentó unos procesos y unas pruebas excelentes. El tribunal la debirtuó y la llevó más al extremo. Primera vez que nos sucede eso en la historia de un proceso. Que a una persona le imputan una calificación jurídica, como en este caso homicidio involuntario, el tribunal se despache y condena a esa persona a 15 años, cuando era una condena que posiblemente fuera de dos años. Entonces, eso es una decisión que a nosotros nos hace analizar bien cómo va el ritmo del proceso, cómo va el derecho, cómo va la justicia. El Ministerio Público hizo su trabajo haciendo una acusación objetiva, pero parece que hubo una presión externa y los jueces, de manera olímpica, dieron una decisión que nosotros estamos esperando escrita para recubrirla. Pero son cosas que aún no lo marcan como abogado, porque no está formado para eso. Y no esperan cosas como esas, que los jueces se despachen luego que todo termine y condenen a una persona a 15 años cuando se le está pidiendo una condena de dos años. ¿Cómo evalúa actualmente la justicia dominicana? Temerosa. ¿Por qué? Ya la justicia se ha dejado influenciar mucho sobre el que dirán, sobre el populismo, sobre lo que los medios dicen. Nosotros hemos tratado que nos formamos, nosotros hemos visto la evolución de la justicia y creemos que ha tenido un par en los últimos días. Los jueces están muy reservados, las garantías se están aplicando de una forma muy distinta a lo que la norma dice y cada día entonces veo que las cosas están más difícil en cuanto a la aplicación de las garantías judiciales. Cuando se refiere a garantías judiciales, y llegamos a un punto importante, ¿ven peligro las garantías judiciales en la República Dominicana, en contraste con el llamado populismo penal? Claro, está venciendo el populismo. Está venciendo, fíjate que ya una decisión, te toman a ti un tiempo que anteriormente te daban una decisión, inmediatamente pasaban los juicios, pasaban las medidas, ahora se reservan unos fallos, dos, tres días, cuatro días. Las garantías se están perdiendo. El populismo está venciendo. ¿Es una utopía o una realidad la independencia de la justicia en la República Dominicana, licenciado? Bueno, la independencia de la justicia ha avanzado, no es una utopía. Podemos decir que hemos dado buenos pasos de avance, lo que debemos seguir fortaleciéndolo, no permitiendo que cosas pequeñas empañen los grandes avances que tenemos. Tenemos que seguir trabajando para ello, y la independencia en sí estará presente cuando cada ciudadano cumpla con su deber y cada juez pueda ejercer la justicia sin un temor a cualquier que me digan, que me critiquen, que no me critiquen, que si digan si yo tomé dinero o no tomé dinero. Cada vez que un juez está pensando en lo que va a decir la persona que va a ver la decisión, primero en eso y no en los derechos y en la garantía puede verse empañada la independencia. Pero mientras tanto hay jueces muy valiosos, aquí en San Francisco tenemos una de las mejores cortes del país en cuanto a las garantías, aquí se apliquen. Me voy a atrever a hacer la siguiente pregunta. Ahora que menciona a San Francisco de Macorís. ¿Cómo evalúa la justicia, no en sentido general, sino la aplicación, su aplicación en San Francisco de Macorís? Porque no hay muy buena imagen que tiene que ver con el trabajo que realizan en la investigación de los casos, casos que se han quedado en el olvido, casos dilatados, casos no investigados. ¿Cómo ha sido el ejercicio profesional en San Francisco de Macorís? Mira, aunque ejerzo aquí en Macorís en ocasiones, de mi punto de vista personal, los procesos que hemos llevado aquí en San Francisco han caminado de manera correcta. Las investigaciones se han hecho. En el caso actual que estamos llevando de un joven que en una fiesta de Santana perdió la vida, a consecuencia de una estocada, se ha hecho la investigación, se presentó al acto conclusivo y se han logrado. Pero sabemos que los presupuestos a veces y las herramientas que el Ministerio Público tiene no son suficientes para darle cabida a todos los procesos al momento que nosotros como ciudadanos exigimos. Lo que tenemos que pedir es que tomen más en cuenta lo que es en el presupuesto para que se le asignen mayores recursos al Ministerio Público y pueda entonces ya ser más efectivo en la investigación. Pero la justicia en San Francisco de Macorís, yo la veo en cuanto a la investigación, en los casos que a mí me ha tocado, imparcial, objetiva y han hecho buenas presentaciones. Algo que agregar al final de esta jornada. ¿Cómo se siente Noel Medina como profesional? Yo sé que le apasiona el ejercicio del derecho. ¿Cómo es un día así para calcular, para establecer, analizar los casos? Mira, la pasión viene en los procesos. La pasión nace de ellos, el día a día, mirarlo, estudiarlo, prepararse, independientemente del resultado. Nosotros ya los resultados no es lo que nos ocupa. Nosotros con hacer la presentación de nuestros procesos dignamente, que el cliente y la persona que nosotros le damos el servicio esté satisfecha con eso, nosotros estamos más que realizados. Estudiar, prepararse, no venir a improvisar a los procesos, todos los procesos, léanlo, no suban a un proceso sin estudiarlo previamente. Ahí vemos unas imágenes que pertenecen a imágenes de archivo del caso de Emily Peguero. Estuvimos hablando al principio de la entrevista. Un saludo a nuestro amigo Royland. Recuerdo que usted le dio la oportunidad a los inicios del licenciado Royland. Ahí vemos imágenes en la parte frontal del Palacio de Justicia de aquí de San Francisco de Macorís. Está igualito al licenciado todavía. Cinco años no son nada. Cinco años ya han transcurrido. No, 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 no está muy bueno. Cinco años. Déjame decirte con Royla. Royla es un abogado que viene en potencia, en desarrollo en San Francisco de Macorís. Es un abogado que ha participado ya en otros procesos. Y le agradecemos a él la oportunidad que nos brindó él a nosotros, porque para nosotros inyectar esa juventud que Royla traía, esas ideas y la disposición que siempre tuvo en el proceso, para nosotros fue de gran ayuda. Deseándole todos los éxitos al doctor Royland. Sé que ya ha caminado, pero no solamente a Royland, hay muchos jóvenes que nosotros incidimos a nivel nacional. Yo siempre he creído que tenemos que apoyar a los jóvenes con deseo y talento. Royland es un joven con mucho deseo, tiene talento y ha podido entonces continuar. Pero nosotros, cada vez que encontramos un joven que podemos y se nos acerca, las puertas están abiertas, ellos lo saben, no hay que mencionarlo. A nivel nacional, en todos los lugares que podemos estar, siempre tenemos una persona que nos colabore de la comunidad para que quede algo ya. Usted es internacional de la provincia de Hermanas Mirabal, de Salcedo. Nos faltó la foto de la bicicleta. El doctor aquí. Casi, casi. Gana campeonato semanal. No, tanto no. En bicicleta. Lo vemos siempre con una medalla y demás en su tiempo libre. Y ya un abogado, no solamente local ni nacional, también internacional, porque lo hemos visto en Berlín y esa zona de Europa. Entonces, hay un nivel. Hay un nivel. Agradecemos a Noel Medina por estar con nosotros en Meridiano Interactivo, conociendo un poco de su vida profesional, de los casos sonados en los que ha participado, el último, el más reciente, el caso del artista Tecachi, como dijimos en la entrevista, el caso de Meli Peguero, de Giselle, de Loara y demás. Y ya ustedes están edificados. Y muchas veces hay que conocer, no solamente los que salen diario en la televisión, sino también los que motorizan la investigación y los que preparan realmente los casos. Agradecida. A ti. Mi eterno.